bienvenidos amigos nicotecnianos bien este es el primer curso de ilustración vectorial esta va a ser una clase teórica para poder ponernos a tono le voy a indicar qué es lo que vamos a estar haciendo cómo lo vamos a estar haciendo y le voy a indicar el programa que vamos a usar pero antes como vi que habían bastantes preguntas al respecto lo voy a indicar en este vídeo también pasa lo siguiente miren los cursos van a arrancar los días lunes va a ser un curso por semana arrancamos este día 28 de junio lunes 28 de junio con ilustración vectorial en dos dimensiones 2d y a continuación acá está la fecha del lunes 28 de junio que es toda la semana y después va a seguir el dibujo digital sí que va a ser pintura digital que algunos algunos preguntaron si tenían tablet o sea el pen con tablet digamos o no no importa en realidad puede puedes usar un pen con tablet o como una wacom o una tableta genio si querés para ilustrar o con el mouse y las dos formas van a estar bien no hay ningún problema con eso después vamos a hacer con el de composición de fotomontaje y después con programación o sea vi que hay muchos interesados en programación va a ser la fecha 19 de julio toda la semana vamos a estar con este curso y después por último no por último no si el de 3d sí que es el día lunes 26 de julio y en la semana siguiente que sería acá en agosto o sea el lunes 2 de agosto hasta el sábado 7 de agosto va a ser el de edición de vídeo así que eso van a ser los cursos los dividí de esta forma porque bueno nada o sea nos conlleva prácticamente prácticamente toda la semana y puede que se nos vaya un poco de tiempo así que tengan eso en cuenta ahora sí muy bien vamos a comenzar entonces con la clase de ilustración vectorial que tenemos esta semana ah por cierto no quiero dejar de decirte que puedes inscribirte a los cursos que vos quieras 1 2 o todo no hay problema muy bien espero que no haberme olvidado de nada y ahora sí bueno ilustración vectorial qué es eso bueno en el mundo digital hay muchos tipos de ilustración o en lo que es creatividad también y lo que es ilustración vectorial es algo así como lo que pueden ver acá miren voy a ver un poquito más la pantalla este tipo de dibujo que tiene muy buena resolución si puedes ver los colores son bien puros la definición y todo lo demás cómo se hace esto te voy a mostrar acá un ejemplo bien lo que se puede hacer es un dibujo que lo que vamos a estar haciendo nosotros un dibujo que lo haces en con la mejor tecnología que existe que es con lápiz y papel y goma por suerte y por supuesto y vas a dibujar o vamos a dibujar un dibujo cualquiera que queramos y deja a partir de ese dibujo vamos a digitalizarlo con una foto o escaneando lo tiene un programa que te voy a decir a continuación vamos a redibujarlo en este sentido como se ve acá que si te das cuenta tiene una calidad totalmente espectacular y para qué lo vas a poder usar esto para lo que quieras desde imprimirlo compartirlo en redes sociales vi que algunos estaban interesados en lo que es por ejemplo community manager y la verdad que este tipo de ilustración hubo este tipo de recursos es totalmente aplicable a lo que es community manager porque al final de cuentas community manager es el tema de administrar cuentas sociales y demás y requiere de muchos tipos de gráficos de este estilo y o similares y esta herramienta que vamos a ver tiene que ver con eso muy bien para entrar en tema espero que me puedan seguir si no consulten a un adulto o que los guíe en esta parte este es un mini ejemplo igual se van a dar cuenta cuando empecemos a verlo y acá tenemos dos tipos o mejor dicho hay dos tipos de imágenes hay imágenes que son en mapa de bits como tengo acá a la derecha que son una conjunción de cuadraditos que todos estos cuadraditos juntos hacen a la imagen acá hay una letra e por ejemplo que está conformada toda por cuadraditos la computadora el televisor la tablet el teléfono si vos te acercas vas a ver que hay puntitos cuadrados esos puntitos cuadrados también llamados píxeles hace que en todo el grupo de colores conformen las imágenes acercas la cara digamos los ojos a la pantalla a saber que están todos esos cuadraditos en cambio los los dibujos en base a vectores se realizan a través de estas líneas que son mucho más nítidas son mucho más definidas y puedes encontrar estos dos tipos de imágenes la realidad es que convivimos constantemente con estos dos tipos de imágenes pero lo que son dibujos de vectores siempre conservan mucho más calidad lo que tiene de bueno los dibujos de vectores es que se pueden imprimir se pueden hacer para videojuegos se pueden hacer para bueno redes sociales para lo que quieras y siempre va a mantener la definición pero lo que es imágenes acá a la derecha bitmap si puedes ver acá abajo es como que se va comiendo se va rompiendo puede que se vaya distorsionando depende para que la uses o se agrandas o achicas la imagen así que estos dos tipos de imágenes son las que existen hoy en día principalmente si entonces la que vamos a hacer ahora son imágenes en base a vectores para que te mantenga una muy buena calidad ojo estas dos pueden convivir juntas y hay muchos dibujitos que contienen de estas dos o inclusive videojuegos vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo acá tengo otro ejemplo más para aclarar lo que venía diciendo las imágenes bitmap o mapas de bits se basa en estos cuadraditos que cuando están todos juntos conforman una imagen por ejemplo acá una letra s puedes ver que la letra s tiene todos esos cuadraditos así medios como comidos que conforman la letra y acá abajo vectores son líneas vectores justamente eso una línea así de punto a punto entonces mantiene mucho mejor la definición y este tipo de dibujos está muy bueno para que esa definición se mantenga por ejemplo acá tenemos lo que sería un ejemplo de una imagen vectorial si donde la definición la definición está muy bien trazada con respecto a una imagen de mapa de bits que puede que pierda un poco la calidad pero tiene otras ventajas y nos vamos a concentrar entonces en el dibujo de imagen vectorial acá tenemos algunos ejemplos de imágenes vectorial se usa mucho para lo que son iconos en redes sociales en internet también para videojuegos porque esto podría ser tranquilamente un recurso de videojuegos como personajes o no sé puntos o cosas a coleccionar y ese tipo de cosas y esto se hace con un programa de edición o de ilustración vectorial si fíjate que la definición está súper nítida súper bien que continuamos acá hay otros ejemplos más fíjate son todos parecerían iconos si tienen como cierta perspectiva porque son como 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 visto desde arriba y todos tienen muy muy buena definición si te acercas o te alejas va a mantener siempre la definición fíjate este este me encantó tiene unos trazos espectaculares de hecho seguramente te llamará la atención que hay películas que tienen o dibujitos que tienen este estilo de dibujos y están hechos en su gran mayoría de veces con recursos de este estilo si vectoriales y programas de este estilo vectorial acá hay otro recurso más en el que vas a encontrar esto muy seguido hoy en día por ejemplo tweets más que nada hay mucha gente que hace sus propios logos son los que se conocen como logos tipo de esports en el que es una imagen dibujada con vectores y si te fijas la imagen es muy nítida son colores plenos o sea puros a veces hay degradado a veces no eso no importa mucho pero siempre mantiene la definición bueno para qué se usa por ejemplo para iconos en tweets por ejemplo están los famosos emotes y ese tipo de cosas en los cuales se puede usar este tipo de ilustración vectorial y a partir de estos ejemplos y este programa que vamos a ver podrías crear inclusive emoticones y cosas personalizadas para tweets y otros recursos más como no sé cosas para el whatsapp inclusive o sea muchísimas cosas muchísimas cosas iconos como ves acá también se pueden crear de forma vectorial y es lo recomendable porque mantiene mucho la definición a ver qué más bueno recursos para videojuegos si en este caso este fondo de videojuego típico parecería como una especie de mario bros está hecho con un programa vectorial si yo me bueno te vas a dar cuenta porque los colores son bastante puros bastante plenos hay algunos degradados pero todo está hecho en base a un programa que hace dibujo ilustración vectorial y nada simplemente son formas puestas puestas así de esta forma con con líneas con con trazados los colores más o menos se repiten siempre y te digo muchos videojuegos hoy en día se hacen con este tipo de programas se prepara el fondo y después los personajes y acá justamente venía uno mira este es un personaje que está desarrollado con un programa vectorial y se nota porque los colores son muy plenos y puede se puede hacer en otro programa esto o lo anterior que te mostré si seguro totalmente la única diferencia como te digo es que las imágenes vectoriales suelen mantener muchísimo la definición así que es un muy buen recurso para tenerlo en cuenta y además mezclarlo o combinarlo con los otros tipos de formatos de imágenes como bitmap dibujos y otras cosas más acá tengo otro ejemplo en el de arriba ahí es como una especie de ilustración mucho más definida y también está hecho con un programa vectorial y te das cuenta por la nitidez de la imagen sí sí bueno acá si me acerco me lo mostraría a ver no bueno no me deja acercarme del todo pero no importa lo que quiero mostrarte es que el estilo de arriba es un estilo más ilustrativo sí que trata como de respetar o resguardar mucho lo que son las sombras está muy muy bien trabajado tiene muchísimo trabajo y el de abajo es un poco más al estilo pixel art que éste también puede estar hecho con un programa vectorial sí o sea por más que esté hecho con cuadraditos y parezca como te dije antes hecho como en bitmap puede que esté también hecho a propósito así sea el estilo de trabajo de dibujo y se haya se haya hecho con un programa vectorial que tranquilamente se puede hacer y por qué porque mantiene la definición si esto lo agrandolo chico mantiene la definición sí aunque recordar se pueden combinar las dos cosas pero en este caso sólo trabajamos con vectorial bien qué tipo de programas vectoriales hay para poder hacer este tipo de dibujos bueno hay programas gratuitos y programas de pago programas de pago el más conocido es el del medio acá adobe illustrator que es uno de los más reconocidos y más utilizados pero es de pago igual que la versión de acá coreldraw que es un una herramienta también muy similar también de pago con otras funciones y el de la izquierda es inkscape que es exactamente igual en cuanto al recurso que vamos que se utiliza en lo que es ilustración vectorial o sea prácticamente tienen los mismos recursos los mismos mismas herramientas obvio que al ser estas otras herramientas más bien paga tienen muchas veces mejores cosas o cosas que las versiones gratuitas no tienen en nuestro caso vamos a estar utilizando estado está este programa que es inkscape el que le mostraba acá antes este de acá es un programa totalmente gratuito está disponible para mucho tipo de plataformas o sea windows mac linux muchas opciones distintas en el vídeo siguiente te voy a mostrar cómo instalarlo y los primeros pasos como para que puedas sacarte el miedo y la duda al uso de este programa para cuando nos conectemos en vivo ya tengas más o menos algunas cosas en vista bien que lo que vamos a hacer con este programa vamos a redibujar vamos a pintar vamos a entender cómo funcionan estos herramientas estas herramientas estos recursos para que puedas crear tus propios dibujos vectoriales y llevarlos al formato o al dispositivo o exportarlo como quieras y compartirlo con quien quieras o usarlo para lo que se te ocurra porque tranquilamente esto lo pueden usar les digo para trabajo de la escuela para trabajo de no sé de su trabajo si sos profe para para mejorar los recursos visuales o crear tus propios recursos visuales y es una herramienta que la verdad está muy buena y es muy útil así que acá hay algunos ejemplitos de cómo se hace y por más que sea gratuito les digo no significa que sea mal al contrario tiene muchas cosas buenas solamente es un poco de práctica e ir entendiéndola así que muy bien hasta acá espero haber sido claro espero que espero que me hayan seguido un poco la corriente y la idea de lo que vamos a estar haciendo los espero entonces en la clase en vivo lo vamos a estar haciendo por google meet en principio si les voy a pasar les voy a enviar si es que ya no no se los había enviado el link para que puedan ingresar a la clase de google classroom y ahí puedan estar pendiente de las clases y el google meet que va a estar en el google classroom también para que se puedan conectar en el día y horario que ya saben son los martes y jueves 19 horas o el horario de argentina están todos invitados el único requisito que les pido es que bueno tengan el programa instalado obviamente y el formato les pido por favor que dejen que hable yo y si alguien quiere hablar me avisa así no nos tapamos entre todos y la clase más o menos va a durar una hora hora y media no creo que se vaya a extender hacia dos pero la idea es ir experimentando a la par con ustedes y que le vayan dando rienda suelta a lo que quieran crear así que bueno hasta acá llegamos con esta parte teórica cualquier duda o consulta me la hacen por mail ya lo saben contacto arroba nicolas cabanas puntocom me la dejan por ahí y yo respondo o también en el classroom que es preferente así los demás pueden ver la consulta que tengan que seguramente pueden que tengan la misma consulta o responda a consultas que tal vez no tengan todavía les puede ser de muchísima utilidad así que amigos hasta acá este vídeo y el próximo que los invito a ver a continuación de éste es cómo instalar el programa inkspace y perdón inkscape y hacer los primeros pasos como para ir empezando a mover un poquito los hilos del programa bien nos vemos en el próximo vídeo adiós